hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre diréis este va hasta aquí no todos los pedidos que tenemos por la tarde viernes me entristece pero estamos buscando empleado porque todo lo emplea que teníamos que ir lo es despedido a todos 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 sí o no a todo despedido porque no voy a poner nombre es ustedes el que me estáis viendo soy lo que me deis de comer o aquí los emplea de mientras yo estaba en italia en italia y de mente que está llanta la verdad reina o han hecho los pedidos o han tratado mal con lo cual es despedido a toda la plantilla completa yo llevo aquí desde qué hora de la de toda la mañana toda la mañana llevo aquí los pedidos uno por uno aquí estoy yo currando pues no quiero con falta y la gloria tenemos todo esto me va no voy a decir mira yo no vengo de esto esto no es vacilar quiero empleados que le guste el tema de los paro y que entienden de algo de producto polo ya está como yo no voy a poner ninguna etiqueta pero para que ustedes todavía no me ha dado tiempo porque se van a quedar 16 pedidos pero te que no es por farda ni por nada voy a poner nombre de nada de etiqueta pero todavía me quedan 15 pedidos que saca todavía más todo esto es todo lo de la tarde estamos viernes hoy el día que menos se vende he despedido a todo el mundo a todos habéis tenido palo con incidencia todos señores llamarme que yo la paño que yo tengo claro que youtube es por ti yo subo en youtube es por ti a mí me ven por ti yo vendo por ti tú que me estás viendo si ha tenido alguna incidencia cualquier cosa llámame que yo te lo voy a solucionar que yo estoy aquí yo soy más bueno que nada que yo lo que estoy buscando son empleados cualificados cualificados no que quieren trabajar estamos que no han descargado trailer de pedro trailer de no sé qué trailer de diva estamos ordenando todo lo que la nave entera porque ya no entramos que sí que si tú estás por aquí la zona de málaga preferiblemente llámame 20 por aquí déjame el currículum déjame el currículum en la en la dirección de la tienda del canario roba gmail punto que pon currículum vale y ahí lo leeré y yo llamaré yo haré una prueba pero señores que tengáis ganas de trabajar y aprender aquí se está increíble hemos estado todas las empresas que todo el que estaba aquí antes negamos nada su canasta que ha costado a mi canasta me ha costado a cada uno cada empleo 80 pavos a por todo en mi billete yo no quiero sacar pedido por pedido ni nada por nada lo veo no esto lo que yo quiero es que salgan los pedidos bien que los clientes estén contentos conmigo y los proveedores estén contentos conmigo todo el mundo está contento conmigo que la han hecho mal y yo lo que sé los clientes tienen que estar contentos los clientes eres tú tú tienes que estar contento conmigo esto no volverá a pasar más en la vida y el que está ahí que esté trabajando y que quiere que venga a trabajar yo no soy ningún puntaquinte aquí está increíble te lo paga bien este hombre acaba tomando una coca colita ahí que yo es más bueno que el pan porque viene aquí ya sabe que le invito a desayunar que no me importa que yo me esto me da más igual yo lo que quiero que esté contento denme la oportunidad y si te ha pasado algo pónmelo aquí pónmelo pónmelo que no me importa me lo pone a mí directamente y yo te voy a solucionar problemas siempre siempre vale que yo no vengo aquí por farda ni por nada que esto no son rellenos que son todos pedidos reales que la he hecho yo que estamos buscando personas disculparme o pido perdón si el personal es el personal completo todo fuera todo todo es todo y quiero buscar empleo que le entiende un poquito de paro y que quieren trabajar de todos los vale yo este vídeo no me gustaría feliz navidad pero las cosas van como son yo me parto el lomo y yo no estoy aquí para nada que quiero trabajar bien y el que no no vale señores feliz navidad y ya está que muchísimas gracias y si está interesado en un puesto de trabajo guapo este es tu lugar escriben un correo electrónico ¿vale? muchas gracias